La gordita que yo quiero Me trae loco con su amor La gordita que yo quiero Me trae loco con su amor Con su cara, su papada y sus llantitas Con todo eso me ha robado el corazón Con su cara, su papada y sus llantitas Con todo eso me ha robado el corazón Mi gordita es tan linda Que jamás la dejaré Mi gordita es tan linda Que jamás la dejaré Y si un día ella a mí me abandonara Se los juro que por ella lloraré Y si un día ella a mí me abandonara Se los juro que por ella lloraré Es la niña más hermosa Para mí no hay otra igual Es la niña más hermosa Para mí no hay otra igual Para mí de todas es la más preciosa Significa toda mi felicidad Para mí de todas es la más preciosa Para mí de todas es la más preciosa Significa toda mi felicidad Come muchas golosinas Hasta ya más no poder Come muchas golosinas Hasta ya más no poder Chocolates, galletitas y pasteles Su delirio es comer y más comer Chocolates, galletitas y pasteles Su delirio es comer y más comer Chocolates, galletitas y pasteles ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!